Recuerdo que era de noche y me tapaba pa' dormir Recuerdo pasar miedo pero cerca de ti Ojalá pudieras siempre estar haciéndote reír No vas feliz Quisiera haberte dado un poquito más de mí Quisiera haberte dicho que siempre estaría ahí Aunque me imagino que sabrás lo que eres para mí No está de más hacerte recordar Quédate 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 Queda mucho libro que escribir Y me tinta de sonar para ti Espérame Yo te vi No da Cuando hacía viento Cuando no lo digas más Y dudabas Que si serías capaz Sin embargo me mirabas y volvías a saltar Quédate 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 Muchos libros que escribí Y me trinta de sobra para ti Espérame Esta historia que aún no se ha caído Y no sé cuándo lo hará pero... Espérame